Luego del último resolutivo de la juez de distrito que otorga el amparo de manera definitiva a los ocho diputados de oposición de la actual legislatura estatal en relación al juicio político 02-2020, la diputada Lorena Montaño afirmó que solo están en espera que los otros tres legisladores de Morena digan si ya se normalizan las sesiones para sacar todos los pendientes principalmente en el tema del presupuesto. Entrevistada durante su visita a los cabos, la legisladora dijo que ya se dio el resolutivo definitivo de la juez a favor de los ocho diputados que fueron indebidamente destituidos en una sesión que carecía de toda legalidad y quedando firme el trabajo que están realizando dentro del Congreso y dejando de lado las arbitrariedades y legalidades y trabajar conforme a derecho. Eso sí, lo que te puedo decir es que obviamente nosotros no podemos establecer los tiempos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperamos en que si no se hace el día 27 de octubre, como se había comentado, lo que haríamos sería hacer una sesión para ver si se va a reanudar y lo legalmente correcto es reanudar la sesión del 17 de marzo y obviamente con la presidencia de la diputada Daniela Rubio Avilés y posteriormente ya poder trabajar a una nueva elección de la mesa directiva y lo conducente que viene a partir de ello. Reiteró que hay bastante rezago legislativo, hay bastantes leyes muy benéficas para Baja California Sur que siguen en la congeladora y tienen un periodo muy limitado para revisar, sobre todo el tema del presupuesto, pero de ser necesario se puede alargar el periodo ordinario para sacar todos los temas pendientes. Y a última instancia, si no hay tiempo para revisión y aprobación del presupuesto, para el próximo ejercicio fiscal se autorizaría ejercer el avalado en este año. Ya en los últimos de los casos sería pues aprobar el presupuesto, o sea, da por aprobado el presupuesto anterior del año 2019. Entonces, en cuestión de esa parte, pues sí es lamentable que no podamos trabajar en la operatividad del Congreso del Estado como es debido al funcionamiento. Sin embargo, pues no se queda parado la parte presupuestal por la cuestión de inseguridad jurídica como lo manifiesta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la juez también en esta situación del Congreso del Estado. Con imágenes de Noé Áviles, reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández.